Bienvenidos a nuestro canal de historia venezolana, en este video hablaremos sobre los aborígenes de Venezuela pasando por la época precolombina hasta la actualidad. Acompáñenme mientras exploramos la vida de los aborígenes de Venezuela. Según los datos arqueológicos, se estima que los primeros habitantes de Venezuela llegaron hace aproximadamente 17.000 años. Estos primeros pobladores eran cazadores de grandes animales, como el mamut, y llevaban un estilo de vida nómada. Con el tiempo, algunos grupos descubrieron nuevas formas de subsistencia, como la agricultura, y se establecieron en diferentes partes del territorio. El poblamiento prehistórico de Venezuela se divide en cuatro grandes periodos. Paleo indio, meso indio, neo indio e indio hispano. Cada periodo se caracteriza por diferentes formas de vida y cambios culturales. Paleo indio. Este periodo se extiende desde hace unos 17.000 hasta unos 5.000 años antes de Cristo. Los habitantes de este periodo eran cazadores y recolectores nómadas. Los hallazgos más antiguos de este periodo se han encontrado en Moaco, estado Falcón. Meso indio. Este periodo se extiende desde hace unos 5.000 hasta unos 1.000 años antes de Cristo. Los habitantes de este periodo eran principalmente recolectores y pescadores de las costas. Algunos grupos se especializaron en la reconexión de plantas y otros iniciaron el cultivo de especies alimenticias. Neo indio. Este periodo se extiende desde hace unos 1.000 años antes de Cristo hasta el siglo XV de nuestra era. Se caracteriza por numerosas migraciones de tribus de agricultores, procedentes de la Amazonía y los Andes. Los arabacos, los caribes y los timoto cuicas son algunos de los grupos que se establecieron en Venezuela durante este periodo. Indo hispano. Este periodo se inicia con el descubrimiento de Venezuela, a fines del siglo XV. Comprende el estudio de la población indígena establecida en el territorio y los cambios ocurridos en ella como consecuencia del proceso de conquista y colonización. En la prehistoria, el hombre realizó importantes descubrimientos y creaciones que representaron avances significativos. Entre ellos se encuentran el lenguaje, el uso del fuego, la fabricación de hachas de piedra, la invención del arco y la flecha, el descubrimiento de la agricultura, la cría y domesticación de animales, la cerámica, entre otros. Estos avances produjeron cambios en la alimentación, los hábitos de vida, las costumbres y la organización social y política de los pueblos primitivos. El nivel cultural de un pueblo se basa en su conocimiento y uso de estos avances. Un pueblo que depende únicamente de la recolección, la caza y la pesca tendrá un nivel cultural inferior a otro que utilice la agricultura. La prehistoria se divide en dos grandes periodos, salvajismo y barbarie. El salvajismo se caracteriza por la recolección, la caza, la pesca, el arco y la flecha, la agricultura y las tribus aisladas. La barbarie, se caracteriza por la cerámica, la utilización de los metales, la ganadería, la espada de hierro y la confederación de tribus. En la época del descubrimiento, los aborígenes venezolanos se encontraban en el periodo del salvajismo y vivían en tribus independientes con diferentes niveles culturales. Estos niveles variaban desde simples recolectores, pescadores y cazadores hasta agricultores. Los recolectores, pescadores y cazadores tenían un nivel cultural más bajo y eran tribus nómadas que no tenían viviendas fijas, ya que tenían que desplazarse constantemente en busca de alimentos. Estas tribus se encontraban principalmente en Guayana, los llanos y la costa occidental. Los agricultores se habían establecido en la región montañosa del norte y oeste del país. Practicaban la agricultura y, por consiguiente, eran pueblos sedentarios que vivían en aldeas. La recolección, la caza y la pesca eran actividades comunes en todos los grupos aborígenes. La recolección era la ocupación más simple y primitiva, y estaba ligada a la pesca y la caza, así como al carácter nómada de las tribus que la practicaban. Algunas tribus de los llanos se dedicaban preferentemente a la recolección de Moriche, una palmera típica de la región, cuyo aprovechamiento por los indios dio origen a usos muy variados. Los indígenas utilizaban arcos y flechas, dardos, arpones, lanzas y trampas para la caza. La caza era la única fuente de obtención de carne, ya que no habían desarrollado la cría como actividad económica permanente, ni encontraron especies de animales domesticables en el territorio. Cazaban aves, conejos, venados, báquidos, chibuires, lapas, dantas, picures, cachicamos, morrocoyes, entre otros. La pesca en los ríos y en el mar se realizaba con diversos procedimientos, empleaban arpones, ganchos, anzuelos, chinchorros, redes, nazas y cacures. El barbasco era otro método utilizado, que consistía en echar al agua sustancias vegetales tóxicas que envenenaban a los peces y facilitaban su captura. Estos métodos de pesca se han conservado hasta hoy, aunque el barbasco está prohibido por la ley debido a sus efectos destructivos en la fauna fluvial y el peligro de contaminación para otros animales. Entre los grupos de agricultores, la caza, la pesca y la recolección eran actividades económicas secundarias. Había cierta división del trabajo, donde los hombres se encargaban del desmonte para la siembra, la confección de armas, la pesca y la caza, mientras que las mujeres se encargaban de sembrar y recoger la cosecha, elaborar utensilios, tejer fibras vegetales, cuidar de los niños y la vivienda. La práctica de la agricultura era uno de los aspectos más importantes de los aborígenes. Las tribus que conocían la agricultura utilizaban diferentes métodos y procedimientos de cultivo, según su mayor o menor grado de desarrollo. Los caribes y los arabacos utilizaban el conuco, una pequeña parcela de tierra preparada mediante la tala y quema del terreno, que luego se sembraba de forma rudimentaria, sin abono y, en la mayoría de los casos, sin riego. Utilizaban hachas de piedra para talar y pullas de madera para sembrar las semillas. Cultivaban principalmente maíz, yuca, ají, frijoles, okumos, patatas y apios. Empleaban técnicas para la conservación de los alimentos, como el pescado salado y el maíz en hojas. También elaboraban una compleja herramienta con objetos de barro y fibras como los abucanes, para la elaboración del cazabe a partir de la yuca agria. Los kimoto cuicas practicaban una agricultura más avanzada, con técnicas agrícolas, como el cultivo en terrazas y el aprovechamiento de las corrientes de agua para riego. Empleaban también cidos subterráneos para almacenar los granos. Sus cultivos principales eran el maíz y la papa. La habilidad en las artes de la cestería y la alfarería fue un aspecto importante de la economía indígena. El tejido a mano de fibras vegetales alcanzó un gran desarrollo en algunas tribus, especialmente entre los caribes, que elaboraban una gran variedad de objetos, como esteras, chinchorros, cebucanes, manares, redes, morrales, petacas, estuches y cestas. La alfarería también tuvo una notable importancia entre los aborígenes, como se desprende de la gran variedad de objetos de barro encontrados, pertenecientes a distintos periodos y en diferentes regiones del país. En cuanto al uso de los metales, los indios no lo conocieron. Con excepción del oro, que algunas tribus se encontraban en las arenas de los ríos y destinaban a objetos de adorno. Los aborígenes venezolanos, tenían una producción de bienes de consumo muy limitada, producían lo necesario para vivir, con muy pocos excedentes que pudieran destinar al intercambio. Sin embargo, en algunas tribus sedentarias comenzaba a aparecer un tipo de comercio independiente o trueque de mercancías, sin moneda propiamente dicha. Los caribes fueron muy activos en este tráfico, cuyas rutas se extendieron a lo largo de los ríos y por las costas del mar. Traficaban con todo aquello que podía exigir la vida del salvaje, ya para el sustento, ya para la recreación, como flechas, cerbatanas, embarcaciones, esteras, cestas, hamacas, sal, venenos para cazar, entre otros. También introducían y vendían objetos de lujo, como piedras de las amazonas, avalorios, pepitas de oro, cristal de roca, etc. Los caribes se desplazaban con gran habilidad en embarcaciones construidas de madera, movidas a remo y de diferentes tamaños. Piraguas, hongos, canoas y curiara sirvieron a estas tribus como medio eficaz para el transporte, la guerra, la pesca y otras actividades. La tribu fue la forma característica de la organización política y social de los aborígenes. Cada tribu se componía de un conjunto de familias emparentadas, tenía un nombre, hablaba un dialecto propio, ocupaba un determinado territorio y se hallaba bajo la dirección de un jefe o cacique que era elegido entre los miembros de la tribu, tomando en cuenta su valor personal, inteligencia, fortaleza y habilidades. El cacique actuaba como autoridad política, jefe de guerra y administrador de los bienes de la tribu. Los ancianos, que por lo general eran los jefes de familia, desempeñaban también un papel importante. En algunas tribus designaban al cacique, y en todas constituían una especie de consejo que lo asesoraba para tomar sus decisiones. En la tribu gozaba de especial consideración y a menudo de ascendiente político, el piache o moán, encargado de las funciones de médico y de sacerdote. Los individuos destinados al oficio eran iniciados por los piaches viejos en las prácticas curativas y en los ritos y ceremonias con los cuales solían acompañarlas. En sociedades primitivas, los individuos no podían explicarse ciertos fenómenos naturales como la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, los cuales atribuían a espíritus buenos o malos, según los casos. El piache venía a ser el intermediario entre esos espíritus y los miembros de la tribu. La forma de familia más común era la poligamia, aunque había algunas tribus que practicaban la monogamia o la poliandria. La vivienda de los aborígenes variaba según su estilo de vida y los recursos disponibles. Algunos construían viviendas transitorias, mientras que otros vivían en casas colectivas o monofamiliares hechas de materiales como piedra, madera, pejucos, palmas y paja. La técnica y los materiales utilizados en la construcción de viviendas indígenas han sido valiosos para la construcción de viviendas tradicionales de los campesinos. Miguel Acosta Zaygnes hizo una clasificación de los indígenas venezolanos de fines del periodo prehispánico, basándose en los progresos alcanzados en la forma de obtener su subsistencia. Esta clasificación considera el territorio dividido en nueve áreas culturales. 1. Costa Caribe. Desde Paria hasta Borburata, con la inclusión de los hiparicotos, al oriente de Falcón. 2. Arabacos occidentales. 3. Girajara a Llamar. 4. Recolectores y pescadores del lago de Maracaibo. 5. Caribes occidentales. 6. Andes venezolanos. 7. Recolectores. Cazadores y pescadores de los Llanos y del Delta del Orinoco. 8. Otomacos. 9. Guayana venezolana. La llegada de los españoles a Venezuela produjo cambios significativos en la vida de los indígenas, quienes perdieron su independencia y quedaron sometidos al gobierno español. Los conquistadores y colonizadores tendían a utilizar a los indios como esclavos, lo cual fue criticado por algunos religiosos y seglares que denunciaban los abusos cometidos contra los indios y reclamaban un trato justo y humano para ellos. La legislación española relativa a los indios oscilaba entre favorecer a los conquistadores y proteger a los indígenas. En 1530, la corona española prohibió la esclavitud de los indios y les reconoció la condición de vasallos libres. Sin embargo, el indio fue considerado jurídicamente como menor de edad y se crearon instituciones que lo sometían a la obligación de prestar servicios personales gratuitos a los colonizadores. Este régimen de tutela se estableció a través de las encomiendas y las misiones. Los indios reducidos a encomiendas y misiones quedaron sujetos a la obligación de trabajar para los colonizadores, mientras que los demás indios debían pagar tributo anualmente. Los hombres entre 18 y 60 años y las mujeres entre 18 y 50 años estaban obligados a pagar tributo en forma de dinero. Según los datos disponibles, se estima que la población prehispánica de Venezuela era de alrededor de 300.000 indígenas, con una mayor densidad en los Andes y la cordillera de la costa y una menor en los Llanos y Guayana. Pero, la llegada de los españoles y la práctica de esclavizar a los indígenas resultó en el arrasamiento de muchos pueblos y el exterminio de gran parte de la población aborígena, especialmente en la región montañosa del noroeste, que fue el principal teatro de la conquista y colonización. Las tribus que ocupaban esta región fueron las primeras en sufrir la acción de la conquista. Los kumanagotos y píritus de la costa oriental eran capturados y enviados a trabajar como esclavos para el buceo de perlas en Cubagua, mientras que los gallones de la costa occidental eran deportados y vendidos como esclavos a Santo Domingo y otras islas españolas de las Antillas. En las poblaciones que surgían en los valles de la cordillera y en los Llanos, los indígenas fueron incorporados por la fuerza al trabajo de las encomiendas y las misiones. Este sector de la población aborígen fue desapareciendo como etnia a medida que se integraban al proceso general del mestizaje con blancos y negros. Sin embargo, las tribus que habitaban en regiones de la periferia, donde no llegaron los conquistadores, lograron sobrevivir a este proceso y se han mantenido hasta hoy. Estos grupos constituyen la población indígena actual. Gracias por ver. Si te gustó te agradecería que te suscribas al canal y le des like al video para apoyar nuestro trabajo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.